Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, una de las cuestiones importantes, yo creo que es lo que comentaba yo de Soslayo previamente, es el tema de por qué prescribimos muchos. Y yo creo que hay mucho del tema de la cuestión de vamos a poner un antibiótico por si acaso, aunque el paciente no está muy claro si tiene una infección bacteriana o no o si se puede beneficiar del antibiótico. Pero en esa evaluación de riesgo-beneficio, mi impresión subjetiva es que muchas veces pensamos que el antibiótico tiene pocos efectos adversos y que mayoritariamente va a compensar el posible beneficio que tenga su administración frente al riesgo de no administrarlo. Y pocas veces evaluamos de forma adecuada el riesgo de que el antibiótico produzca un efecto adverso en nuestro paciente. Estamos muy acostumbrados, hablamos ahora de resistencias, a tomar decisiones sobre qué antimicrobiano elegir en función de la ecología de nuestra comunidad. Y pensamos muchas veces en las resistencias, pero pensamos en las resistencias en nuestra comunidad. En realidad, muchas veces decimos que el antibiótico es el único fármaco que a la hora de prescribirlo a un paciente no solo tratamos a ese paciente, sino que tiene un impacto en la comunidad y en las sucesivas infecciones que vayan a tener otros pacientes. Pero lo cierto es que el antimicrobiano también selecciona resistencias en el propio paciente y produce efectos adversos. Y hay aspectos que creo que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de tomar nuestra decisión sobre si prescribir o no antibiótico y sobre qué antibiótico prescribir. Y a hora de tomar las decisiones, luego nos vendrá el doctor Candela a explicar todos aquellos aspectos que tenemos que considerar, pero no todo es sensibilidad y resistencia. Hay otras muchas más consideraciones que hay que tener en cuenta, entre ellas los efectos adversos que pueden presentar. Y, bueno, voy a estructurar la charla según este índice de contenidos, haré una pequeña introducción. Luego hablaremos de efectos adversos, de toxicidad y de alergias, de los efectos de antibióticos sobre la microbiota intestinal y de los efectos que tiene la alteración de la microbiota intestinal sobre nuestro propio paciente, ya no enfocándolo desde el punto de vista de la comunidad, sino desde el punto de vista del individuo, del paciente que tenemos delante, de nuestro paciente. Y finalizaré la exposición repasando las alertas sanitarias que se han producido en los últimos meses, pero que, como veremos, se vienen produciendo ya desde hace años y que no hemos tenido mucho en consideración, o al menos esta es mi impresión, que no las tenemos mucho en consideración a la hora de la prescripción. Un par de diapositivas de introducción. Esta primera, que veis la mortalidad cruda por cualquier casa en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Es evidente que el descubrimiento de la penicilina ha conllevado una disminución de la mortalidad por infecciones. Y la mortalidad por infecciones, que estaba en torno a 800 casos por 100.000 habitantes a principios del siglo, pues actualmente no llega a 30. Esta, indudablemente, esto traduce el efecto beneficioso que tienen los antibióticos en la supervivencia de la población, está claro. Y nosotros, a la hora de prescribir, pues tenemos que hacer una evaluación de los riesgos-beneficios, como hacemos con cualquier otro medicamento. Y a la hora de evaluar la necesidad de los antibióticos, pues tenemos en consideración la sospecha clínica y el hecho de que el paciente pueda tener una infección bacteriana que se beneficie del uso del antimicrobiano. La gravedad clínica, puesto que en un paciente gravemente enfermo el error se puede pagar con la supervivencia del paciente. Y en un contexto, en una población que estamos atendiendo, cada vez de una edad más avanzada, con mucha comorbilidad, con poliomedicación, con terapias biológicas, con inmunosupresores, con una mayor supervivencia del paciente oncológico, pacientes ancianos que al final tienen una expresividad clínica atípica que dificulta el diagnóstico y dificulta la toma de decisiones. Muchas veces esta atipicidad clínica y ese posible beneficio nos lleva a prescribir el antimicrobiano. Para seleccionar el antimicrobiano, o para no pautarlo, o para seleccionar uno u otro, siempre tenemos en cuenta las resistencias, pero siempre hablamos de las resistencias en nuestro entorno y las resistencias en la comunidad. Y también, como veremos en la charla, pues hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene en las resistencias de las subsiguientes infecciones que vaya a tener nuestro paciente, a nivel individual. Pensamos en los costes. Cuando hablamos de nuevos fármacos, de nuevas terapias antibióticas, pensamos en la emergencia de resistencias frente a esos nuevos antibióticos y también en el coste incremental que tienen. Y a mí me da la sensación que pocas veces pensamos en los efectos adversos que tienen estos medicamentos, que muchas veces los tenemos en cuenta a la hora de prescribirse otro tipo de fármacos y en menos ocasiones, cuando se trata de antibióticos, nos da la impresión de que los antibióticos tienen pocos efectos adversos. Indudablemente, el uso de un antimicrobiano, aquí veis una gráfica con las quinolonas y las resistencias a pseudomonas, y el incremento en el uso de un determinado antibiótico va a provocar un incremento de las resistencias a esta en la comunidad. Y cuando se hacen estrategias para disminuir el consumo de ese antibiótico, veis aquí un estudio que se realiza en dos hospitales. En los hospitales, en el hospital que tenéis a la derecha no se hace ningún tipo de intervención, en el hospital que veis a la izquierda, pues hay una intervención para disminuir el uso de quinolonas, y eso trae como consecuencia una disminución de las cepas resistentes a las mismas. Por tanto, está claro que el uso de antibióticos va a conllevar un incremento de resistencias en la comunidad. Pero a mí me gustaría hoy hablar en los próximos minutos sobre los efectos en el propio individuo. Muchas veces, a la hora de tomar la decisión, tenemos en cuenta a nuestro paciente y todos nuestros esfuerzos se vuelcan en el propio paciente y pensamos que el problema de la comunidad es secundario frente al paciente que estamos tratando y frente al beneficio que puede obtener nuestro paciente en la administración de este uno u otro antibiótico. Entonces, me gustaría hablar de los efectos concretos de la prescripción de antibióticos sobre el paciente que estamos tratando. Y, en primer lugar, me referiré a las alergias, a los efectos adversos y a la toxicidad, especialmente a los efectos secundarios. Las alergias, en principio, por la anamnesis, salvo que el paciente nunca haya tomado el fármaco, podemos conocerlas, por tanto, podríamos evitarlas, aunque, como veremos, es la causa más frecuente de efectos adversos a los antibióticos. La toxicidad también se podría prever. La toxicidad se debe a niveles superiores del fármaco a los que pueden ser manejados fisiológicamente y son consecuencias de una excesiva dosificación o una alteración en el metabolismo del mismo. Pero vamos a centrarnos en los efectos secundarios, reacciones adversas que no son ni inmunológicamente medianas ni relacionadas con niveles tóxicos de la droga. Y nos puede parecer que los antibióticos tienen pocos efectos secundarios, pero he hecho el esfuerzo de resumiros en cuatro tablas, que no me voy a detener en ellas, pero simplemente vamos a pasar rápidamente y, como las diapositivas las tendréis en algún momento a vuestra disposición, pues podréis repasarlas tranquilamente, pero simplemente para poner de manifiesto los múltiples efectos secundarios que tienen los antibióticos. Y cada antibiótico tiene efectos secundarios distintos. Siempre pensamos en la diarrea, pero también hay antimicrobianos nefrotóxicos que producen hepatotoxicidad, pancreatitis, cardiotoxicidad, miopatía. Los antibióticos pueden producir neurotoxicidad, afectaciones dermatológicas, incluso fiebre, fiebre que al retirar el antimicrobiano cede. Tenemos efectos adversos hematológicos en forma de leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia, alteraciones de la coagulación. Tenemos alteraciones iónicas, hipercalemia o hipernatremia. Como veis ahí, la penicilina G contiene 1,7 mil equivalentes de potasio que puede provocar hipercalemia o la piperacilina tazobastán contiene 64 miligramos de sodio que puede provocar una hipernatremia. Es decir, son múltiples efectos adversos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Son muchos, descritos en la literatura, y lo que tendemos a pensar es que son poco frecuentes. Os traigo este estudio realizado en un hospital, en el servicio de emergencias de un hospital, donde evalúan aquellas visitas que se producen por efectos adversos secundarios a medicamentos. Y como veis, en uno de cada cinco casos, estos efectos adversos están relacionados con los antibióticos. Por tanto, tienen un peso importante en las reacciones adversas a los medicamentos, los antibióticos. Lo más frecuente es las alergias medicamentosas. Y, indudablemente, no todos los antimicrobianos son iguales. Hay antimicrobianos que producen mayores efectos adversos y otros que producen menos. Si veis ahí, en primera fila, las sulfamidas o la clindamicina, 18,9 visitas por 10.000 prescripciones, 18,5 visitas por 10.000 prescripciones. Y uno puede pensar que, bueno, pues sí, tienen efectos secundarios, pero que la incidencia puede ser baja. Lo que ocurre es que, independientemente de que la incidencia sea baja, el efecto adverso puede ser grave. Como veis ahí, las quinolonas o las sulfamidas dan alteraciones neurológicas o psiquiátricas. Pueden ser efectos adversos que, aunque poco frecuentes, sean graves e incluso irreversibles. Por tanto, eso, a la hora de la prescripción, debemos tenerlo en cuenta y valorarlo. Y otro aspecto que creo que debemos tener en cuenta y valorar son las interacciones farmacológicas. En la población que decíamos antes, que atendemos pacientes ancianos o polimedicados, es frecuente enfrentarse a interacciones medicamentosas que produzcan efectos secundarios en nuestros pacientes. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos tomando la decisión de si prescribimos, de si no prescribimos y de cuál antimicrobiano prescribimos. Como primer punto, primer mensaje es a la hora de evaluar la prescripción o no de antimicrobianos. Debemos tener en cuenta que estos antibióticos van a tener efectos secundarios que pueden ser no muy frecuentes, pero que pueden ser graves, irreversibles. Y, por tanto, hay que tener en cuenta que no todos los antimicrobianos producen los mismos efectos adversos, tanto en incidencia como en gravedad. Por tanto, cuando uno tiene varias opciones, a la hora de elegir, probablemente tenga que elegir aquella opción que con la misma eficacia pueda tener un menor riesgo de presentación de efectos adversos. La segunda parte de la charla la quiero dedicar a la microbiota intestinal, el efecto del antibiótico sobre la microbiota intestinal de nuestro paciente y las consecuencias que tiene la alteración de la microbiota. Una primera diapositiva para recordar lo que es la microbiota. El microbioma es el conjunto de microorganismos localizados en los epitorios de barrera que tienen una relación simbiótica con el huésped. El huésped les proporciona un medio físico y de nutrición adecuado. Y las bacterias intestinales facilitan la absorción de determinados alimentos y mejoran la resistencia a la infección, tanto porque actúan como barrera física como que estimulan la secreción de péptidos antimicrobianos. Contribuye al desarrollo y a la diferenciación del sistema inmunitario y diferentes estudios que muestran que los cambios en la microbiota se relacionan con atopia, con infecciones, con enfermedad inflamatoria intestinal, con diabetes o con artritis. Cuando prescribimos un antibiótico, aunque sea un ciclo corto de antibióticos, esto va a tener un impacto sobre la microbiota intestinal. Va a producir una disminución de la diversidad, de la riqueza, de la uniformidad de la microbiota. Disminuye, reduce la estabilidad ecológica y provoca una mayor susceptibilidad a las infecciones y una mayor incidencia de diarrea. Incluso aumenta el riesgo de infecciones víricas, ya que la microbiota induce la expresión de determinadas interleuquinas que contribuyen a la defensa contra el virus de la gripe. Y, además, vamos a seleccionar cepas resistentes a este antibiótico, al antibiótico administrado, y aumenta la transferencia de genes de resistencia, que, aun retirando el antimicrobiano, pueden persistir, aumentando la prevalencia de esas cepas resistentes, que den lugar en nuestro individuo, en nuestro paciente, a nuevas infecciones más difíciles de tratar y que, seguramente, también aumenten el coste del proceso. Y, por supuesto, aumentan el riesgo de infección por clostridium difícil. Las especies bacterianas predominantes son firmicutes y bacteroidetes. Hay más de 7.000 diferentes cepas y el impacto del antimicrobiano sobre la microbiota va a depender de su espectro, de la dosis, de la duración, de la ruta de administración o de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Así que, cada antibiótico va a producir efectos distintos en la microbiota y, por eso, hablamos de antimicrobianos más ecológicos y menos ecológicos. Como veis en esta diapositiva, diferentes antibióticos van a producir efectos distintos sobre la microbiota intestinal, sobre los anaerobios, los cocos positivos, las enterobacterias, y van a emerger resistencias a enterococos o enterobacterias diferentes según el antibiótico seleccionado. Al final, lo que ocurre es cuando administro un antibiótico, incluso en ciclos cortos, es que voy a modificar mi microbiota intestinal. Y eso abre un periodo de riesgo en donde mi paciente va a ser más susceptible a las infecciones, va a ser más susceptible a la selección de cepas resistentes y a la transferencia de genes de resistencia, que van a complicar, posteriormente, el tratamiento de infecciones que puedan aparecer en nuestro paciente. La pregunta es, después de un ciclo corto de antibióticos, ¿cuándo se recupera la microbiota intestinal y cuánto llegamos a la situación previa a la administración del antibiótico? Hay múltiples estudios sobre esto. La verdad es que hay una extensa bibliografía. Y, claro, el periodo de riesgo que miden o el análisis de cómo está la microbiota intestinal en estos estudios tiene un problema. Es que los estudios tienen una duración concreta. Y cuando finaliza el estudio, yo lo que he observado al leer la literatura es que muchas veces al finalizar el estudio, después de un año de seguimiento, la microbiota intestinal incluso aún no se ha recuperado. Ahí os pongo, de los diferentes estudios que he leído, cuánto puede tardar la microbiota en llegar a su situación previa tras la administración de un ciclo corto. Y hablo siempre de ciclo corto de antibióticos. En principio, como veis aquí, los antibióticos más ecológicos serían las cefalosporinas. La microbiota intestinal del paciente al que tratamos tardaría tan solo tres meses en volver al estado previo. Yo, posteriormente, estaría la moscicina clavulónico. Veis que pongo la fluoroquinolona como un año, un año que son los estudios que he estado revisando, que llegan hasta un año de seguimiento. Y después de un ciclo corto de fluoroquinolonas y después de un año de seguimiento, el paciente o los pacientes no han recuperado aún la situación previa a la microbiota intestinal. De tres meses a dos años con la clindamicina. Y veis ahí un estudio que hasta cuatro años después, con una terapia radicadora del helicobacter pylori, con claritormicina, metronidazol o meprazol, los pacientes cuatro años después aún no habían recuperado la microbiota intestinal, no tenían la situación previa. Por tanto, después de un ciclo de antibiótico corto, la situación de riesgo es prolongada para nuestro paciente. Y es distinta para cada familia, para cada clase de antibióticos, otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar. No es lo mismo el impacto ecológico de una cefalosporina que el impacto ecológico de una quinolona o de una clindamicina. Por supuesto, el clostridium difícil, que es algo que siempre tenemos en la cabeza cuando un paciente ha tomado antibióticos previos y nos acude a atención por diarrea. Sabemos que el 5% de la población adulta está colonizada sin mostrar ningún síntoma de diarrea, 20% en los pacientes hospitalizados, y que hay factores de riesgo que aumentan la incidencia de infección por clostridium, como son la edad avanzada, la nutrición para enterar, la insuficiencia renal, las hospitalizaciones previas o el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Pero, sobre todo, lo que quiero resaltar es que una disminución de la diversidad microbiana es el principal responsable, que facilita la colonización por clostridium y que puede provocar la infección por clostridium difícil. Bajos niveles de bacteroides y firmicutes se han asociado significativamente por diarrea por clostridium difícil y la ausencia de bacteroides resulta en recidiva de la diarrea por clostridium. Por tanto, veis como el impacto sobre la microbiota intestinal va a provocar consecuencias e infecciones que pueden ser, como es la del clostridium, en muchos casos graves. Y clínicamente vemos esto, como en este estudio demuestra, en que si yo reduzco los antibióticos de alto riesgo para producir infección por clostridium difícil, pues, aun manteniendo la misma complejidad de pacientes, esa reducción en la prescripción de antimicrobianos disminuye la incidencia de infección por clostridium difícil. Y no todos los antibióticos son iguales. Veis este estudio realizado comparativamente entre amoxicilina clorbulónico y cetitoreno y veis la marcada diferencia entre los pacientes que sufren diarrea o no, la mayor incidencia de aquellos pacientes que toman amoxicilina clorbulónico para tener diarrea después del ciclo de antimicrobianos frente a una cefalosporina, como es el cetitoreno, en que la incidencia es mucho menor. Por tanto, el segundo mensaje es que un ciclo corto de antimicrobianos puede producir un impacto importante en la microbiota intestinal y un impacto duradero en el tiempo que pone al paciente en riesgo de nuevas infecciones, aumenta la susceptibilidad a la infección, aumenta la selección de cepas resistentes, las transferencias de genes de resistencia y aumenta la incidencia de diarrea y de diarrea por clostridium difícil. Por tanto, tener en cuenta que no todos los antimicrobianos tienen el mismo efecto en este sentido y que a la hora de seleccionar entre varias opciones también debería ser algo que tengamos en cuenta. Y, por último, esta tercera parte de la charla se refiere a las alertas sanitarias que han aparecido recientemente a las fluoroquinolonas. Os traigo el comunicado de octubre de la Agencia Española del Medicamento y os he resaltado las frases que la Agencia Española pone en su comunicado. No utilizar quinolonas o fluoroquinolonas en infecciones leves o autolimitadas, salvo que otros antibióticos recomendados no puedan emplearse debido a que producen reacciones adversas, músculos esqueléticos y del sistema nervioso incapacitantes de duración prolongada y potencialmente irreversibles. Y hay que tener presente que los pacientes de edad avanzada, trasplantados en tratamiento con corticoides, presentan un mayor riesgo de sufrir estas lesiones tendinosas tras la administración de quinolonas y fluoroquinolonas. Esto es un comunicado reciente de la Agencia Española. Aquí resalto del comunicado estos aspectos que son potencialmente irreversibles y que, aunque son poco frecuentes, pueden afectar a pacientes sanos y pueden ser irreversibles y que es un efecto de clase. Y que, aunque son poco frecuentes, la gravedad de los efectos adversos puede justificar el utilizar otra opción terapéutica para el modelo de infección para el paciente que estamos tratando. Este comunicado de la Agencia Española no es más que recoger comunicados de otras agencias reguladoras, como este de la Agencia Europea, también reciente de noviembre del año 18. Lo tengo aquí en español. También hace la recomendación de limitar el uso de quinolonas y fluoroquinolonas a las situaciones en las que no existen alternativas, también por los efectos adversos. La FDA, un comunicado de octubre. Las fluoroquinolonas pueden causar importantes hipoglucemias que conlleven casos incluso de coma y de muerte. Y alteraciones en la salud mental. Por tanto, recomiendan no utilizar quinolonas en sinusites agudas, en exacerbaciones de la bronquitis crónica o en infecciones del tracto urinario no complicadas. Una recomendación de la FDA que luego diferentes agencias han ido recogiendo. Este es un comunicado de la Agencia Andaluza, de la Consejería Andaluza, donde viene a recoger el comunicado de la Agencia Española y de la FDA y que se han venido repitiendo en el último año. Y parece algo novedoso, pero en realidad no lo es. Esta diapositiva que os pongo es un comunicado de la Agencia Británica de Medicamentos, donde ya en el año 2012 habla de utilizar las quinolonas solo en aquellos casos en que no haya otra alternativa terapéutica debido a la patotoxicidad, a las ritmas cardíacas, a la rotura de tendones o a efectos graves sobre la piel. Y la FDA, pues desde el 2008 va dando diferentes alertas. Tendinitis y rótula del tendón de Aquiles en el 2008, neuropatía periférica en 2013. En el 2016 ya hace recomendaciones de restricciones de uso en infecciones urinarias, en bronquitis y en sinusitis, en aquellos modelos de infección leves y donde hay otras alternativas que pueden ser utilizadas. Ese mismo año hablan de discapacidad, de neuropatía periférica, de afectación del sistema nervioso central. En julio, como hemos visto en el año, este pasado año 2018, pues lo que comentábamos antes de hipoglucemia y defectos psiquiátricos. Y ahora, en diciembre, pues han comunicado un estudio sobre aneurisma de aorta y disección de aorta que veis en esta gráfica. Pacientes ambulatorios en los que se prescribe quinolonas y se comparan con pacientes también ambulatorios donde se prescriben otro tipo de fármacos. Son pacientes que se les sigue después de la prescripción durante 60 días y se estudia si los pacientes han consultado a un servicio de emergencias o han fallecido, bien por aneurisma de aorta o por disección aórtica. Como veis, la incidencia es marcadamente superior en la rama de florquinolonas. La incidencia es baja, como podéis ver, pero evidentemente las consecuencias son graves. Y aunque la incidencia sea baja, si hay una alternativa terapéutica, justificaría que nuestro paciente no asumiera el riesgo de tener este efecto adverso, aunque sea poco frecuente. Hay múltiples estudios, hay una abundante literatura en el PADMED acerca de los efectos adversos de quinolonas. Si uno se mete en el PADMED, hay más de 6.800 entradas de efectos adversos frente a quinolonas. Aquí os traigo alguno de los estudios que hacen referencia a la rotura del tendón de Aquiles, a la prolongación del QT, al riesgo de desprendimiento de retina, a las disglicemias que hemos comentado, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es el tema de las disglicemias, tanto de la hipoglucemia como la hiperglucemia, descritas en el tratamiento con florquinolonas. La incidencia es baja, como podéis ver, relativamente baja, más alta con moxifloxacino, con levofloxacino, que con otras quinolonas, y mucho más alta que con otros antimicrobianos. Y puedes decir que la incidencia es baja, pero lo cierto es que la prevalencia de diabetes es muy alta en la población general. Por tanto, a la hora de tomar la decisión también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo sabiendo que el control glucemico en el paciente infectado se traduce en resultados clínicos perniciosos o no. Es decir, uno de los objetivos a la hora de tratar los pacientes infectados es mantener glucemias por debajo de 180. Y si tengo un antimicrobiano que me dificulta esta situación, bueno, pues si tengo otra alternativa, quizás sea lo mejor. La fisiopatología del por qué producen hipo-hiperglucemia las florquinolonas no está muy clara. Veis aquí una figura que trata de representar por qué se producen hipoglucemias. Esto es una célula pancreática. La quinolona bloquearía el canal de potasio ATPS dependiente, evitando la salida del potasio de la célula y acumulando en la célula, despolarizando la membrana, que abriría el canal del calcio y la entrada del calcio produciría que los glándulos cargados de insulina se fusionaran más con la membrana, aumentando la salida de insulina al torrente sanguíneo y produciendo las hipoglucemias. En cuanto a por qué producen hiperglucemias, tampoco está claro. Hay autores que hablan de que siete días después de tomar florquinolonas, estos glándulos que contienen insulina disminuyen y, por tanto, disminuye la secreción de insulina al torrente sanguíneo y produciría las hiperglucemias. En cualquier caso, es una fisiopatología que no está muy bien conocida. Bueno, como me llamó la atención, más que nada por la prevalencia de diabetes que tenemos, pues lo que hicimos fue coger una corte de pacientes, una corte multipropósito que recogimos en el año 2014 en nuestra unidad de corta estancia y quise ver cuál era el efecto o no de las florquinolonas en los pacientes que a diario estoy viendo en la unidad de corta estancia. Como os digo, esto es una corte de pacientes ingresados en la unidad de corta estancia en el año 2014 y cogemos aquellos pacientes ingresados por infección. Esos son 1.300, como veis en la diapositiva, de los cuales uno de cada cuatro eran diabéticos y los modelos de infección más frecuentes son los esperables, respiratorio, urinario e intradominal y el 35% de los pacientes fueron tratados con florquinolonas. Había pocos casos de hipoglucemia, como veis ahí, dos en pacientes no diabéticos y diez en pacientes diabéticos, tres en pacientes tratados con florquinolonas y nueve en pacientes tratados con otros antimicrobianos y, como veis, muy pocas hipoglucemias y no había diferencias estadísticas entre aquellos tratados con quinolonas y sin quinolonas. También vimos y estudiamos aquellos pacientes que tenían un mal control de la glucemia durante su estancia hospitalaria. Veis ahí con un rango por encima de 180. Esto ocurría en el 15% de nuestros pacientes. Y había una tendencia, como veis ahí, en el multivariable a que aquellos pacientes tratados con florquinolonas tenían, desde el punto de vista estadístico, una tendencia a tener un peor control glucémico durante su estancia en nuestra unidad. Y también vimos, estudiamos los casos de nueva hiperglucemia en pacientes no diabéticos. Esto se producía en uno de cada cinco pacientes. Y también en el multivariable podéis ver cómo había una relación entre la utilización de quinolonas y la nueva hiperglucemia en pacientes no diabéticos. Con lo cual, concluimos que el tratamiento con quinolonas es un factor de riesgo independiente asociado a nueva hiperglucemia en pacientes no diabéticos y mostraba una tendencia a un peor control glucémico en los pacientes infectados durante la hospitalización en la unidad de corta estancia. Para ir finalizando, os traigo un metaanálisis que intenta recoger todos aquellos estudios que hacen referencia a los efectos adversos de las quinolonas comparados con otros antimicrobianos. Y veis cómo, en lo que respecta a efectos gastrointestinales, son más frecuentes en el brazo de las quinolonas. También es más frecuente efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central. Y también es más frecuente la suspensión del tratamiento antibiótico en el brazo de las quinolonas frente a otros antimicrobianos debido a efectos adversos medicamentosos. Para terminar esta diapositiva, simplemente quiero reflejar que probablemente los efectos adversos para las quinolonas sean poco frecuentes, pero pueden ser graves y que a la hora de tomar las decisiones hay que tener en cuenta que estos efectos pueden ser irreversibles, pueden poner en riesgo a nuestro paciente y que hay otros factores de riesgo descritos para esos efectos adversos relacionados con las quinolonas. Y si hablamos de que una quinolona puede provocar tendinitis, pues podría ser mayor riesgo si el paciente asocia otros factores de riesgo, como el uso de corticoides, la raza avanzada o la enfermedad renal crónica. O si el paciente tiene diabetes o está usando hipoglucemiantes, pues la quinolona podría ser un inductor, podría provocar una mayor dificultad para el control de diabetes. Es decir, hay que tener en cuenta los factores de riesgo de nuestro paciente para tener esos efectos adversos descritos para las quinolonas y que al poner una quinolona podríamos aumentar la incidencia. Como conclusiones, pues esa primera frase de la Agencia Española del Medicamento, debido a la gravedad de las raciones observadas y teniendo en cuenta que pueden producirse en personas previamente sanas, cualquier prescripción de antibióticos quinolónicos o fluorquinolónicos deberá realizarse tras una cuidadosa valoración de su relación beneficio-riesgo. Y eso es lo que nos han dicho en octubre del pasado año. Insistir en el efecto de los antibióticos sobre la microbiótica, que es duradero, provoca la selección de cepas resistentes, un aumento de la susceptibilidad a la infección y un riesgo de infección por clostridium difícil. Y esa frase que ya es mía, en primer lugar, pensar si realmente es necesario el antimicrobiano, cuando tomamos la decisión de pautarlo por si acaso, por lo menos tener en cuenta los efectos adversos que se pueden producir con la prescripción del antibiótico. Y, si decimos poner un antibiótico, seleccionar aquel que con la mayor eficacia va a provocar un menor riesgo de efectos indeseables sobre nuestro paciente. Muchas gracias. Nada más. ¿Alguien tiene alguna cuestión para hacer al doctor González? Yo sí quería hacerle una. Juan, ¿tú crees en los probióticos? En una palabra. Voy a darte otra pregunta después, tranquilo. Creo poco en los probióticos. Bueno, pues yo no me atrevo a no creer en los probióticos. No, no, yo creo poco, pero en ocasiones los uso. Pero yo creo que no he encontrado una publicación con el suficientemente peso para prescribirlos de manera sistemática a mis pacientes. La siguiente pregunta que te iba a decir, efectivamente, era que a vida cuenta de cuál es el impacto que se genera. Has visto los cambios ahí, los cambios cuando ya empiezas a tener una flora que crece en el colon, esto se llaman taxones, se llama que hay dominancia cuando hay un 30% de una de las especies de diversificación que esta domina y que en función de la que tocas, pues se produce un efecto secundario en otra. Si tocas con metronidazol, será más frecuente una traslocación de entero coco para zanoteremia. Si tratas un firmicúteo, un bacteroidite, puedes tener una traslocación de otro vacílogo negativo. Pero si son de seis meses, creas o no creas en los probióticos, ¿cuánto tiempo crees que deberíamos de ponerlos después del tratamiento antimicrobiano? Porque asusta bastante. Ya, pero bueno, eso, insisto, yo no he leído nada que me responda esa pregunta. Es decir, yo no voy a… no, te devuelvo a la pregunta. Yo no prescribo de forma sistemática a un probiótico. Si lo prescribo, los prescribo un corto periodo de tiempo y no sé si mantener el probiótico durante seis meses o un año, eso puede ir en beneficio de una recuperación más precoz de la microbiota. No lo sé. A lo mejor vosotros tenéis datos. Vamos a aprender de esto con el clostridium difícil. Por efecto de… no por el trasplante fecal, de la microbiota fetal, por efecto de las grandísimas supresiones que tienen. Porque, claro, este tipo de pacientes que requieren tratamiento antibiótico continuo, pues esto no lo tiene el que quiere, lo tiene el que puede. Son pacientes comórbidos, pipatológicos a los que se les somete, a muchos que me antimicrobiano. Y en los más graves es en los que al final, que son los del clostridium, los que hemos empezado a ver tratamiento de… no solo de erradicación, sino de repoblación a través de la microbiota. Entonces, probablemente muchas de estas preguntas podremos responderlas a través del clostridium. Creo que queréis intervenir, Antonio. Quería comentar una… en relación con los probióticos, yo creo que hay dudas o, digamos, no se puede descartar un efecto positivo, aunque yo no lo utilizo y creo que no está demostrado, digamos como preventivo cuando alguien va a tomar antibióticos podría tener a lo mejor algún papel. Lo que sí está muy visto es que cuando ya el enfermo tiene la diarrea por clostridium, el papel del probiótico, que sistemáticamente es algo que ha calado la población y que lo preguntan, pues yo creo que no tiene… cuando ya el enfermo tiene la clínica no tiene ningún papel demostrado y dudosamente, más bien no mucho, como preventivo, aunque nuevamente esto es una cosa que la gente pregunta cuando le mandas antibióticos. También quería comentar una cosilla de los efectos adversos que se han comentado. Yo, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que no hay que poner antibióticos sin justificación. Se han señalado muy bien los efectos adversos de las quinolonas. Hay uno que es un poco alarmante, pensando un poquito en el auditorio, que es el tema de la rotura de aorta. Es algo que ha sido un warning que ha salido hace poco. Pero yo quería señalar dos cosas. Primera, que el tratamiento, cuando el tratamiento es corto, cuando el tratamiento no es de gran duración, ese efecto es menor. Y que realmente la incidencia es una incidencia muy baja. Si estamos comparando como 300.000 enfermos en una rama y otros 300.000 en otro. Es decir, que nosotros en nuestra unidad infecciosa, cuando salió este aviso, tuvimos una reunión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a cambiar? ¿Le vamos a decir a un enfermo que le vamos a poner quinolonas que tiene riesgo de que se le rompa la aorta? Es decir, son cosas lo suficientemente llamativas como para que alguien analice qué va a hacer en su práctica habitual. Yo, en mi caso, pues, es decir, salvo tratamientos muy largos o tratamientos en donde realmente el riesgo pueda uno verlo mayor en enfermos con patología previa, etcétera, pues, yo creo que se hace difícil en la clínica solamente verbalizar el hecho de que usted tiene riesgo. Pues, eso es de muy difícil manejo. Es decir, haces una evaluación de riesgo-beneficios, decides el antibiótico, pero, digamos, que este efecto adverso en concreto, pues, es de tal relevancia que es que yo creo que no se puede, por menos en mi opinión particular, ni verbalizar con el paciente. Es decir, ¿cómo le vas a decir a un paciente que puede tener riesgo de un aneurisma roto en un contexto que estamos hablando de tratar una infección probablemente no muy grave? Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta todos estos efectos adversos, pero en el caso concreto de la rotura de aorta, considerad muy seriamente la incidencia real, que no es una incidencia muy alta. Lo digo porque la gente se quede un poco con la idea de si voy a andar, digamos, exponiendo mucho. Es decir, todo lo que se ha dicho de diarrea, la hipoglucemia, etcétera, lo de los tendones, que es algo que sabemos de hace mucho tiempo y que también nos debe hacer pensar, ¿no? El hecho de que una rotura, por ejemplo, del tendón de Aquiles, pues, es algo dramático en cuanto a recuperación y pronóstico, ¿no? Pero este es un punto, el de la aorta, que sí que yo creo que hay que matizar un poco. Yo creo que aquí la clave, es decir, evidentemente la incidencia de lo que estamos hablando, la rotura de aorta es muy baja porque son muchos pacientes, pero la cuestión no es tanto eso. En primer lugar, la rotura de aorta tiene una mortalidad de 7 cada 10. Quiero decir, que el que tiene una rotura de aorta, como no te pille a 10 minutos del hospital, mal vas. Entonces, la consideración en este contexto no es tanto prescindible a la quinolona, sino hacerse la pregunta de si el paciente tiene otros factores de riesgo que puedan provocar la disección de la rotura, es decir, si el paciente, por ejemplo, tiene una neurisma de aorta. Y la otra gran pregunta es si hay una alternativa. Yo creo que esa es la clave. Es decir, evidentemente la incidencia es muy baja, pero tengo una alternativa igual de eficaz para el paciente sin ese riesgo. Y eso vale para la rotura de aorta y para todos los efectos adversos descritos. Es decir, hay que ponderar a la hora de seleccionar el perfil de nuestro paciente, los factores de riesgo que tiene para todos esos efectos adversos descritos. Y fundamentalmente, existe una alternativa igual de eficaz y más segura. Y yo creo que eso es una pregunta que nos hacemos con cualquier medicamento. A la hora de tratar una fibrilación auricular rápida, tenemos cuatro familias de medicamentos que podemos utilizar. Y vamos a utilizar uno u otro en función del perfil del paciente, siempre desde el punto de vista de la seguridad del mismo. Y yo creo que esa es la clave a la hora de seleccionar. Hay varias preguntas. La primera es, ¿es de sobra conocida la tendencia a prescribir a citromicida en primaria en procesos respiratorios, la mayoría de ellos víricos? Y preguntan si hay alguna situación en que esté recomendada la citromicina como monoterapia. Bueno, desde luego no en los procesos víricos, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, si un paciente tiene un proceso vírico. Además, yo creo que Antonio ha dicho algo previamente interesante, que es el tema de que si un paciente tiene una infección leve, aunque nos equivoquemos, realmente no va a tener grandes consecuencias. Luego tenemos margen de maniobra. Y la citromicina, yo en monoterapia no la uso. Sé que el doctor Candel tiene su supuesto. ¿No? Creo que es que está bien que hagamos... Yo siempre, como siempre que tengo una reunión contigo, se me pongo en el otro lado, para que haya polémica y se sustite el interés. No hay discusión. La citromicina en algunos pacientes con reubización de POC, hay quien lo ha utilizado. La citromicina en neumonías crías de la comunidad, yo creo que ya no tiene mayor cabida, teniendo en cuenta el tipo de etiología que tenemos, que los calendarios vacunales del neumococo han hecho que casi todas las cepas sean sensibles y que podamos tratarlos de entrada con un metalactámico. Pero sí es verdad que hay personas que la citromicina sí la han presentado en el tratamiento de infecciones de la reubización bronquial. Y eso, pues, no es que esté contraindicado, no es precisamente el tratamiento que yo elegiría de primera mano, pero esto sí está en la práctica clínica habitual. Perdón, es que no solo es que esté en la práctica clínica, es que los neumólogos lo recomiendan, los actores de tratamiento primaria se lo ponen en el informe y cualquier reubización de un EPOC, o sea, ya es la citromicina. Pero luego las guías que ellos manejan de esa acervación del EPOC no ponen la citromicina, porque las guías que ellos publican no lo ponen. ¿A los metalactámicos? Estoy de acuerdo. Vamos a ver. En la reinona del EPOC es el hemófilus. Y el hemófilus son sensibles a macrolidos, sobre todo a todos los macrolidos que empleamos, pero fundamentalmente al que más se emplea por comodidad posológica y por niveles, es la citromicina, y este es el motivo por el que lo ponen. Desde el punto de vista de resistencia en el neumococo, la resistencia en el neumococo, que es aproximadamente un 20%, y que no solamente tiene que ver, o sea, que tiene que ver con la metilasa, el número de átomos de carbono que tienes, dependiendo del tipo de macrolido que tienes, o el azálido, hace que seas más activo frente al neumococo o no. Si bien claritromicina tiene menos de acétomas de carbono y es resistente, los macrolidos que tienen más átomos de carbono no son capaces de evitar este sistema de metilasa y la citromicina lo tiene y por tanto es por el motivo por que lo recomiendan. Lo recomiendan por hemófilus, lo recomiendan por el neumococo. Hay existen otros macrolidos que casi no usamos, la midecamicina o la josamicina, que tienen más átomos de carbono todavía y que esos tienen todavía menos resistencia en los pocos neumococos que tuvieran la metilasa. Entonces, ¿a poco que es verdad que los neumólogos, no solo los neumólogos y otros especialistas, vean que hay intolerancia a los betalactámicos, en rejuicación de POC recomiendan al centro de medicina y estoy de acuerdo porque lo veo. Bueno, la toferina, prueba superada, no solo por efecto ser del gricho, sino por efecto toxénico, de otra la toxena. Lo quería hacer un comentario interesantísimo sobre los probióticos y un estudio muy interesante que se está haciendo en Wisconsin, no sé si lo conocen, en el estudio show, encuesta de salud de Wisconsin, por la sigla en el show como espectáculo. Si lo buscan en internet, van a ver información interesantísima que se está haciendo con un estudio grandísimo en Polacional del Departamento de Salud Pública, donde hay constantemente datos en tiempo real de la pregunta que se está haciendo. Así que la respuesta a la pregunta que se estaba haciendo hace un segundo, seguramente la conseguiremos ahí. Tenemos más bacterias que células del cuerpo, así que es un tema muy interesante. Otra pregunta nos trasladan. Sabiendo que las quinolonas no son recomendables en tratamiento empírico de infecciones leves o moderadas y que tampoco se recomiendan en pacientes críticos de forma empírica por los efectos de clase asociados, ¿cuál es el paciente típico para prescribir una quinolona? Bueno, la quinolona tiene ciertas ventajas, por ejemplo, en patología pulmonar, por el volumen de distribución, por su actividad frente al nemococo y en pacientes graves, pues puede ser una opción terapéutica tanto en el paciente exacerbado grave como en el paciente con una neumonía. O sea, que tiene su cabida en infecciones más graves. No sé si queréis añadir algo. Indudablemente no se trata de no usar nunca las quinolonas, sino cuando hay, como decía antes, cuando hay otra alternativa igual de eficaz y con menos efectos adversos, pues puede caber lugar, pero no hay que olvidarse de la actividad frente al nemococo de las quinolonas y del amplio volumen de distribución que puede ser muy importante en determinados módulos de infección. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto que ha hecho el doctor González? Probablemente la difusión al moco bronquial es una de las grandes incógnitas de la naturaleza de que buscan los neumólogos en el EPOC para buscar la concentración de antibiótico cuál es el más óptimo y cuál no es el más óptimo dado por vía oral. Probablemente en este sentido los medicamentos más liposolubles, yo hablaré un poco de ello ahora, los antibióticos más liposolubles sí son capaces de alcanzar concentraciones mayores, pero no lo suficiente como para que en una reunión de foro para contrastarlo, etc., podamos decir es más o es menos. Sí es verdad que la concentración en el moco bronquial parece que comparando con un betalactámico parece que es mayor a las quinolonas, pero simplemente por la distribución corporal que tiene el medicamento. Pero no hay artículos que los comparen. Siempre, casi todos los artículos en el EPOC para comparar, fármacos siempre lo hacen los que son bactericidas, más bactericidas con los que menos, para ver la reducción del tiempo libre de recidivas, lo que llaman la infección free interval. Y siempre comparan una cefalosporina o una mosquitina clavulánico o una quinolona contra un macrolido. Y claro, en este sentido las diferencias son claramente significativas. Pero si comparas un betalactámico con una quinolona pues no contra las diferencias probablemente. Sí, un comentario. En una de las síndromes donde las quinolonas no pueden dejar de utilizarse es cuando tenemos que tratar sedomonas y tenemos que utilizar la biooral. El único antibiótico polubiooral que le pega a las sedomonas y también se utiliza con el tema debatido de si poner dos antibióticos en bacteriemos estamos hablando de infección hospitalaria. Las quinolonas son muy buenos acompañantes de un betalactámico cuando estamos tratando una bacteriemia o una neumonía por sedomonas y queremos ponerle dos antibióticos. Es decir, que yo creo que bueno, pues que se han destacado los efectos adversos no quiere decir que no existan muchos pacientes que vamos a seguir tratando con quinolonas porque no tenemos alternativa y porque es un antibiótico pues muy bueno para alguna de estas infecciones. Igual puedes contestar la siguiente, Antonio que es en infecciones de orina por E. coli y elegido tratamiento correcto previo por urocultivo ¿qué hacer con las reinfecciones? Bueno, esta es una pregunta interesantísima primero porque hay que negarla mayor ¿qué quiere decir negarla mayor? No nos ha dado tiempo y no es el tema de hoy cuando tenemos que sacar un cultivo y luego que no tiene sentido sacar una toxina cuando el enfermo ya no tiene diarrea no tiene ningún sentido esa curiosidad que a veces los médicos tenemos y que complica la vida de nuestros pacientes ¿qué ha pasado con el cultivo de orina cuando el enfermo ya no tiene síntomas? Y ahí hay un enorme problemón de uso inadecuado de antibióticos que es y llamadas constantes al busca de infecciosas por el servicio de urología y por otro servicio del hospital cuando por curiosidad cuando jugamos a la no medicina que es abrir puertas y armarios que no están justificados en urgencias pedirles amilasas CPK y en infecciosas es pedir un cultivo de orina a un enfermo que ya no tiene síntomas la bacteria sintomática salvo en las mujeres embarazadas ni siquiera en el traspante renal está justificado entonces ¿qué hacer con las reinfecciones? dos estrategias si tiene un número muy elevado al año lo que hay que hacer es un tratamiento profiláctico hacer un tratamiento de prevención que fármacos que se pueden utilizar decotrimosazol fosfarmicina nitroforantoína no por la toxicidad pulmonar y también podría utilizarse las quindolunas obviamente obviamente cuanto más episodios verdaderamente sintomáticos tengamos mayor resistencia vamos a tener es decir vemos como van cayendo los antibióticos las insidios antibióticos según van pasando los distintos tratamientos entonces pues una reinfección para ir a clave si vamos a tratar el cultivo o no probablemente sí a lo mejor el primer episodio de infección de orina no tenemos que hacer un cultivo nosotros una mujer joven pero si ya son muchos episodios y empíricamente pues a lo mejor con algo distinto con el que hayamos tratado el primer episodio porque probablemente a lo mejor hemos seleccionado una bacteria resistente entonces en concreto la pregunta en infecciones a ver reinfecciones donde está la pregunta en una reinfección después de tratar a un coli sensible con la tercera en infecciones de orina por el coli y elegido tratamiento correcto previo urocultivo que hacer con las reinfecciones bueno pues puede que con el mismo antibiótico que hemos utilizado inicialmente funcione pero bueno por un poco hasta tener el cultivo se lo vamos a tener mejor cambiar si estamos utilizando una crinina poner mejor una cefalosporina por vía oral no hay ningún alimento perfecto los dos más perfectos nitroforantoína y fosfomicina los que pero eso son por ejemplo infección por carvapenemasa entre bacterias productoras por carvapenemasa sistemáticamente en mi hospital son sensibles a fosfomicina y a nitroforantoína y cuando le sacamos esos antibióticos la gente se queda un poco sorprendida porque sobre todo con la nitroforantoína que se utiliza menos y una cosa muy importante que las infecciones de repetición además de hacer tratamiento que hay que buscar el sustrato funcional o estructural que deparen las reinfecciones las reinfecciones no ocurren porque sí y entonces como no ocurren porque sí hay que saber por qué ocurren entonces que con independencia del tratamiento que hay que hacer también diagnóstico si es posible muy bien pues si os parece pasamos a la última potencia había una pregunta sobre las quinolonas y la disociación de aórtica yo creo que lo hemos discutido ya bastante el estudio lo que hace es asociar florquinolonas frente a otros antibióticos y no se mete a analizar qué tipo de florquinolona puede probar con mayor incidencia el aneurisma o la disección con mayor incidencia la Yoon ciao todos los días todas las 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 ¡Gracias!